Eran dos sombras juguetonas que en un abrazo abstracto se fundieron en ósculo amoroso y apartándose burlonas en el acto de un cuerpo que les daba el gozo, huyeron de la escena. Al golazándose en su propia alivianza, se alejaron de sus dueños, que eran una mujer y un varón, luego al ver la triste realidad, desistieron de su loco empeño, al notar que si falta el corazón, no se realiza del amor el sueño. Regresan pues, jadeantes presurosas del ruido adicto al que las llevó su anhelo, y en un esfuerzo inaudito, forzaron a sus cuerpos que se unieran, hombre y mujer se miraron con anhelo, y en un beso bendito que ya no era abstracto se fundieron. Hay muchas sombras que por mundos pagan, no porque sean sombras verdaderas, sino cuerpos que no sienten nada, y un día con dolor lo pagan, dándose cuenta de sus tristes necedades, al sepultarse ellas mismas en mundos de eternas soledades. El destino escondido en las sombras del camino me acechaba, blandiendo en sus manos un puñal, mientras la tarde de mi ocaso me agarraba en la vejez letal con un rudo lazo. Forsegué como un animal enloquecido en la trampa fatal del cazador, pero al verte al lado de mi cama, sentí mi corazón fortalecido con las figuras de tu amor. Mi espíritu en su centro graba, cual tigre poderoso, y rompiendo de la muerte en el cautiverio, me asilé en las pupilas de tus ojos, y se esfumaron mis abrojos, serviendo el miedo al cementerio, en el ungido almadón de tu regalo. En esta lucha arrepía de vivir o no, no es la muerte que se hace más fuerte cada día, es su tenacidad que ha sido brindó, deteniendo el corazón su paso breve, como un pajarito entumecido, bajo el frío manto de la nieve. Por eso, por eso si a mi lado estás, mi corazón te anuncia el sombre vivificado al amparo de tus rezos, no voy a jamás, y cantará en el monte, y cantará por los ríos, poemas que en su centro lleva presos, como niños anhelantes, liberados por la llave de tus rezos.